Muchas gracias por invitarme a esta charla. Bueno, no voy a entrar en aspectos técnicos de cómo se crea un modelo. Yo soy médico, soy cirujano, os explicaré un poco los usos que nosotros podemos darle a la impresión 3D, a esta técnica y la vista futuro que esperamos tener. Como todos sabemos, desde que se empezó a utilizar la impresión 3D, hace muchos años, sus usos en la vida diaria han ido aumentando de forma exponencial y la medicina no se ha quedado atrás. En la medicina hay muchos campos en los que podemos utilizarlos. A mí me gusta siempre dividirlos en tres grandes grupos. El primero que es la creación de biomodelos impresos para la planificación preoperatoria o para utilizarlos en la simulación quirúrgica. El segundo gran grupo es la utilización de modelos para el entrenamiento y la educación del médico residente o del estudiante de medicina. Y finalmente, el uso que más comúnmente vemos, que es la creación de prótesis impantables a medida. Que esto lo podemos ver sobre todo en cirugía maxilofacial y neurocirugía. Estos datos los he sacado del Medical Additive Manufacturing Tree Printing, del report del 2018. Y aquí podemos ver que el uso mayoritario de los biomodelos, de la creación de biomodelos, es la planificación preoperatoria. Lo podemos utilizar de manera que, cuando vayamos al campo quirúrgico, la anatomía que nos vamos a encontrar es una anatomía más real. Todos tenemos unas bases anatómicas más o menos similares, pero existen algunas anomalías que, como cirujanos, cuando las encontramos, nos pueden dificultar un tipo de procedimiento o nos pueden incluso hacer cambiar de perspectiva quirúrgica. Yo lo hablo desde mi punto de vista, como cirujana que soy. Cuando entramos a un quirófano con una anatomía reconocida, es menor el tiempo quirúrgico, es menor el riesgo de complicaciones y los resultados son más satisfactorios. También se puede utilizar, como podemos ver aquí, en la parte de la educación médica del paciente. No es lo mismo que como paciente nos digan, tienes un tumor en X parte y te vamos a quitar tal parte a que lo veamos y lo podamos tocar. Realmente nos cambia la perspectiva. Entendemos mucho mejor lo que nos estamos encontrando y lo que vamos a tener en nuestro cuerpo, el tipo de cirugía que nos van a realizar. Se utiliza también como medical training, testing y verification y luego la práctica quirúrgica. Esto está menos desarrollado porque es un poco más complicado, pero se puede hacer. De hecho, nosotros aquí en Donosti lo hemos hecho. Los modelos anatómicos mejoran la comprensión que tiene el paciente de su enfermedad y la intervención que vamos a realizar. Por lo tanto, es una herramienta que para mi perspectiva es muy, muy importante utilizar. Os traigo algunos ejemplos, no voy a ser muy específica ni muy práctica porque entiendo que no es un foro médico, pero os mostraré un poco en qué se están utilizando los modelos de 3D y qué beneficios nos representan. Esto es un modelo de un corazón impreso con todo lo que son sus vasos, las entradas, salidas, arterias coronarias, que se utiliza en la parte del entrenamiento de los médicos que se están formando. Yo cuando me formé, me formé con cadáveres. Cuando llegaba al cadáver, igual el corazón que había pasado por la mano de 100 estudiantes antes que yo, pues estaba un poco ajado y no guardaba las relaciones anatómicas. Tener un modelo que se puede imprimir y reproducir y ser exacto nos genera beneficios. Este es un caso de un paciente con un accidente que tuvo una fractura y pérdida del tejido. Se creó una placa metálica de titanio para reconstruir la parte ósea y es exactamente la anatomía del paciente. Nosotros antes contábamos con unas placas preformadas que nos pueden valer o no, pero no es lo mismo tener algo que está hecho para ti, que han creado para ti, para tu anatomía. En este caso, es un modelo anatómico de todos los vasos cerebrales de un paciente. Es un paciente que va a ser intervenido por neurocirugía y que se creó de forma preparatoria este modelo para conocer todas las ramas anatómicas, todas las variantes y simular el procedimiento que se iba a realizar. Los cirujanos de este artículo comentan que se redujo el tiempo operatorio, que conocían mejor la anatomía y iban más confiados en lo que tenían que hacer. Este es un artículo un poco más relacionado a mi especialidad. Como os comentaba al principio, todos tenemos una anatomía más o menos general, pero hay pacientes que tienen variaciones anatómicas. Nosotros ahora solemos operar mínimamente invasivo. ¿Qué quiere decir? Hacemos heridas más pequeñas, operamos por videocirugía y para eso tenemos que tener un buen conocimiento de la anatomía que nos vamos a encontrar. En este caso, era un paciente que tenía un tumor pulmonar, que es esto que os estoy señalando, y en el escáner preparatorio ya se veía que había una anomalía de las vías aéreas, es decir, un bronquio salía de un lugar que no es el habitual. Lo que hicieron los cirujanos fue crear el modelo, estuvieron antes de la cirugía viendo las relaciones anatómicas del tumor con respecto al resto de los bronquios, y esto les permitió realizar la cirugía que tenían planificada por videocirugía, es decir, menos morbilidad, menos dolor y una recuperación más rápida para el paciente con una anatomía correctamente conocida. También lo podemos utilizar en mi especialidad para los tumores de la pared torácica. La pared torácica, cuando tenemos que operar un paciente que tiene un tipo de tumor maligno, necesitamos una resección amplia, es decir, quitar el tumor con tejido sano alrededor y luego reconstruir el defecto que dejamos. Antes, algunos tumores no se podían operar porque el defecto era tan grande y no había manera de reconstruirlo de forma que permitiera el movimiento de la caja torácica. No es lo mismo el pie, que bueno, tiene un movimiento que es bastante, que está para soportar peso, pero es que la caja torácica tiene que moverse, tiene que permitir el movimiento respiratorio. Cualquier cosa que lo restrinja no se puede colocar. Entonces, la impresión 3D nos ha permitido planificar cirugías, que luego os mostraré un modelo que utilizamos aquí en Donosti y planificar la reconstrucción de ese paciente que tenga una reconstrucción lo más anatómica posible y estéticamente y funcional. Nosotros tenemos, no sé si alguno conocéis, pacientes con el pecho hundido que llenan un poco el esternón un poco metido hacia adentro. Eso se llama pectus excavatum y para corregirlo hay una cirugía que es meter una barra por detrás del esternón y girar el esternón para corregir el defecto. Eso se puede hacer sin necesidad de un modelo 3D, pero cirujanos japoneses durante un año todos los pacientes que iban a intervenir les crearon una barra impresa en 3D según su tórax y moldearon la barra que se iba a colocar de acuerdo al modelo de 3D y encontraron que tenían menos tiempo en la cirugía porque nosotros tenemos que moldear la barra a medida que estamos operando. Ponemos la barra y vamos moldeando, un poquito aquí, otro poquito allí hasta que dé un tórax más o menos similar al del paciente. Ellos ya tenían una barra que iba para el tórax del paciente, se evitaban esos 20 minutos de moldear aquí, poner allí y los resultados de la cirugía eran mucho mejores y tenían menos riesgo de complicaciones, menos riesgo de sangrados e infecciones. Luego, el siguiente grupo en el que lo podemos utilizar es el entrenamiento y educación del paciente, como os he comentado. Este es un artículo de la utilización para la cirugía de oído de modelos de impresión 3D. Todos los cirujanos del hospital de este artículo tenían que pasar horas en el simulador antes de pasar a operar un paciente. Es como si hiciéramos un simil con los pilotos de avión. Entre más horas tienes simuladas de vuelo, mejor vas a realizar tu labor. Pues en medicina es más o menos parecido, solo que hay casos en los que no podemos hacerlo. O tenemos modelos animales o tenemos que utilizar esta tecnología que puedes reproducir múltiples veces el mismo procedimiento con la misma anatomía. Este es un artículo en el que valoran la importancia de la impresión 3D en la cirugía vascular, en la simulación de los residentes. Todos los residentes de este hospital realizaban los procedimientos quirúrgicos antes en los modelos anatómicos y una vez que el cirujano, el tutor, observaba que lograban un mínimo de calidad en el procedimiento es que podían pasar a operar pacientes. Eso si no tenemos los modelos es casi imposible. Fabricación de prótesis, implantes a medida. Esto yo creo que es el uso más general que podemos encontrar en la impresión 3D. Neurocirugía, cirugía maxilofacial, lo llevan utilizando por lo menos en el hospital Donosti durante muchos años. Sobre todo para la reconstrucción de los defectos de la cirugía maxilofacial. Cuando quitamos el hueso inferior de la cara, ¿cómo recuperamos ese defecto? ¿Cómo hacemos que el paciente, una vez operado de un cáncer, pueda hacer una vida normal? No tenga un defecto en la cara que lo haga tener una peor calidad de vida. Entonces, lo que hacían era, con bases a escáneres anteriores, crear modelos, placas de titanio para este paciente y una vez que se realizaba la cirugía, se realizaba la reconstrucción de la parte facial. Este es un modelo, lo que os he explicado un poco, de la caja torácica. Esto es un implante que permite el movimiento del tórax. Un paciente que se le reseca un tumor de esternón y que requiere para su reconstrucción una prótesis que permita que el tórax se mueva. Esto se hizo con la empresa CV y la cirugía fue un éxito. El paciente podía realizar los movimientos del tórax, no tenía ningún tipo de restricción. Si no tuviésemos una prótesis de este estilo, no podríamos realizar la cirugía del paciente, porque quedaríamos con un tórax totalmente rígido, que no permite la actividad para lo que está hecho. Nuestra realidad. Bueno, hace dos años en el hospital Donosti, yo me formé aquí en el hospital de Donosti, me fui luego a trabajar a Pamplona, pero hace un par de años nos encontramos que había casos que la anatomía cuando entrábamos al quirófano nos dificultaba un poco la cirugía y teníamos que reconvertir la cirugía a ser una cirugía abierta o no estábamos seguros de los márgenes y del tipo de resección que íbamos a realizar. Entonces, empezamos a ver un poco que hay hospitales que ya utilizaban la impresión 3D, que utilizaban la impresión 3D en modelos prooperatorios en nuestra especialidad. Entonces, lo que hicimos fue, de forma conjunta con ingeniería y con radiología, crear un laboratorio de impresión 3D. Estamos los cirujanos del hospital, radiólogos y ingenieros. De hecho, varios estudiantes de ingeniería biomédica han pasado por el servicio para conocer un poco el laboratorio y lo que hacemos es crear los modelos propios, crear los modelos pero de forma conjunta. Yo como cirujana, si me pongo a hacer un modelo de impresión 3D que es segmentar unas imágenes y luego depurarlas y crear el modelo, me puede costar pues tres, cuatro días. ¿Qué lo hago? Bueno, igual lo hago bien, igual no lo hago tan bien. Pero cuando tengo un ingeniero a mi lado que me está ayudando y que yo le estoy ayudando y de forma conjunta creamos los modelos, se hace más rápido y de forma más exacta. Y nos evitamos el paso de empresas intermedias. No tenemos que contactar con una empresa, sino que lo tenemos en el hospital. Es nuestro laboratorio y es para nuestros pacientes. Pero nos encontramos que la cantidad de pacientes que normalmente tenemos para crear modelos no era suficiente para valorar el impacto. Queremos saber realmente cuál es el impacto de la impresión 3D en cirugía torácica. El número de pacientes que teníamos era limitado. Entonces, creamos un grupo de trabajo multicéntrico en la Sociedad Española de Cirugía Torácica. Más o menos somos 21 hospitales de toda España y ahora hay dos hospitales internacionales. Y hemos creado hasta el momento 27 casos de patología torácica. Voy a mostrar algunos ejemplos. El primero, creo que ya lo habéis visto en la introducción que hizo John, es un modelo de un tumor de pared torácica que invadía varios arcos costales y que se imprimió la caja torácica completa para simular la cirugía. Es decir, lo que hicieron fue seccionar con márgenes sanos toda la zona donde estaba localizado el tumor y luego en el mismo modelo premoldear las barras que se iban a utilizar en el paciente. Las barras que se colocan para corregir el defecto que deja la recepción del tumor. Entonces, lo que se hizo fue premordearlas en los arcos costales y luego utilizarlas en quirófano esterilizadas. Se vio que la exactitud, bueno, teníamos una costilla libre que el modelo mostraba como que estaba invadida, pero que estaba libre, pero las barras sí que encajaban de forma exacta, lo que ahorró tiempo quirúrgico. Estos dos casos son pacientes del hospital de Valdecilla que tienen lesiones de la vía aérea. Esto es una tráquea, ¿vale? Y se ve que, podéis ver aquí, en el tercio medio, que hay un tipo de estrechez que no es del mismo diámetro que el resto de la vía aérea. Esto se puede tratar con dilataciones o se puede tratar con cirugía. En este caso, el modelo lo utilizaron para simular las dilataciones que se iban a realizar y para explicarle al paciente la patología que tenía. Es más gráfico cuando lo ves. Es como si te digo, tienes una lesión en la tráquea que se te estrecha. Bueno, pero cuando la estás tocando, la entiendes mejor y aceptas mejor el tipo de tratamiento que vamos a realizar. Este caso es un paciente de Pamplona, un tumor de mama que invadía la pared torácica y que el modelo se utilizó. Aparte de conseguir el consentimiento informado, decidimos los márgenes que íbamos a utilizar para la recepción y decidimos no realizar una reconstrucción viendo un poco la zona en la que se encontraba el tumor. Con todo esto, cuando vamos a quirófano, lo que nos encontramos ya lo esperamos. Es lo que habíamos planificado antes. Un escáner nos da una idea, una idea muy global, pero esto nos permite tocarnos, nos permite palparnos, nos permite imaginarnos, hacer una lluvia de ideas. Todos los cirujanos del servicio de qué vamos a hacer. Este es un modelo que se utilizó, si veis aquí esta ventana que se ha realizado, es porque era un tumor que estaba dentro de la vía aérea y lo que querían los cirujanos con este modelo era valorar dónde estaba localizado el tumor dentro de la vía aérea para tomar la decisión de realizar una cirugía en la que se ahorra parenchyma pulmonar, en la que le ahorramos al paciente, quitarle pulmón que no es necesario. Este es un modelo a una escala pequeña de una tráquea que lo utilizamos para explicarle a una paciente, esta chica de 29 años que tenía unas estrechas de la tráquea que no entendía exactamente lo que le estaba pasando por mucho que intentábamos explicarles y con el modelo logró hacerse una idea de la cirugía que le íbamos a realizar. El futuro cuando hablamos de futuro en impresión 3D yo pienso enseguida en la impresión de tejidos la creación de órganos el poder crear imprimir tejido que pueda ser trasplantable y que sea funcional de forma orgánica lo pienso yo y lo piensan algunos otros compañeros este artículo publicado en el Lancet es un estudio experimental en el que buscan crear una matriz que pueda transportar células que sean implantables en el cuerpo humano y que se puedan reproducir. Todos estos son estudios experimentales. Este es uno muy bonito en el que se intenta crear una tráquea que se pueda regenerar porque la tráquea tiene una longitud máxima en todos y podemos resecar un máximo de esa longitud para poderla unir y poder que sea funcional. Cuando tenemos una patología que se extiende más allá de los 5 centímetros sea buena sea mala el motivo que sea más de 5 centímetros resecar la tráquea no es posible. Entonces ya es un paciente que se va a quedar con esa patología y que va a tener un tratamiento que no es el ideal. Estos cirujanos lo que quieren es en ratas han simulado la resección de la tráquea en las ratas y le han implantado una prótesis recubierta de tejido de células cartilaginosas alrededor de la envolviendo la prótesis y lo que han visto es que de hecho se regenera y es funcional pero claro esto es en ratas todavía de aquí a que llega a nosotros pasarán muchos años pero bueno abre una ventana de ilusión con respecto a la patología ya se están creando modelos de orejas para implantar en pacientes con generación de tejido cada vez se utilizan hay más hospitales que utilizan la impresión 3D y que tienen un lugar donde crear los modelos en Australia Nueva Zelanda es habitual de hecho la primera vez que yo leí sobre impresión 3D fue un artículo publicado por un ingeniero australiano la clínica Mayo en Estados Unidos tiene un centro un laboratorio de impresión 3D el departamento de cirugía cardiotorácica casi todos los modelos de patología difícil de difícil manejo y asesofágica cardíaca o de tórax se crea un modelo se pone en el centro de la mesa y se hace una lluvia de ideas qué vamos a hacer cómo lo vamos a abordar cuál nos parece la mejor opción para este paciente y han encontrado que de hecho tienen mejores resultados entonces el futuro está aquí está en crear centros laboratorios de impresión 3D en los hospitales para trabajar de forma conjunta y ofrecerle lo mejor a los pacientes es que ricasco muchas gracias 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 gracias